¿Qué pasa, tronco? ¿No estás? ¿Qué te dice? ¿Qué pasa? ¿Qué tal un perillo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué tal? ¿Quién es esa chica? Erika, una amiga nuestra. Erika, tía, ¿te estás hablando? Esta es la que os contaste de un lado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? No, no, no. Es una buena copa. Bueno, si tú lo viste. ¿Quién se viene a fumar? Yo no, que yo no fumo. ¿Yo? ¿Cómo vas a fumar? ¿Qué va? No quiero. Esto es para qué ha salido. Para acompañarte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Pues nada, tomar un cubato. ¿Y vosotros? Por eso no vamos a tomar una cuba. ¿O para ellos? Sí. Por eso no vamos a tomar una cuba. Pues ya está. ¡Adiós, parecita! ¡Adiós! ¡Adiós! Troco, ¿sabes qué me ha dicho el novio de la futbolista? ¿Qué dices, tío? Sí, por paso, llevarlo a jugarlo un poco. No, tío. Eso ya, me estás viajando de ahí. Bueno, ¿eh? No, tío, lo siento, pero no. Vélica, ¿qué haces fumando? Sí, tú no fumabas. Pues sabéis que empecé a salir con el chico de la otra noche y que me dio para fumar y porque me ha gustado a mí esto. ¿Queréis probarlo? No. No, gracias. Está muy guay, ¿eh? No. Hola, ¿qué pasa? Hola. Buenas noches. Sí. Bueno, nosotros nos vamos. Sí. Adiós. Adiós. Adiós, parecita. Madre mía. Estos van a tener un problema, tío. Nos vamos a tener un problema, tío. Nos vamos a tener un problema, tío. Nos vamos a tener un problema, tío. Tío, para ver, no me contestan. Le he abierto todo esto y tampoco. Yo creo que me lo quieren quedar ya con nosotros, ¿eh? Claro, yo creo que también. Pues bueno. Hola, tú también. Hola, buenas tardes. Hola. Venía a hablar con usted. Cuéntame, tío. Pues mira, es que tengo un problema. Y es que desde hace unos meses mi novio y yo pues no me han enganchado a fumar marihuana y la verdad que a mí ya mi novio no está afectando mucho y yo no puedo seguir así, necesito ayuda. Hay una persona muy valiente por venir aquí y detectar tu problema y vamos a intentar ayudarte de la mejor manera. Esto es lo que ocurre cuando te vas a entrar en una dici. Conco, ¿estás bien, eh? Sí, 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 que tengo el sueño terrorífico. ¿A que no sabía lo que soñé el otro día? Ahora descuéntanoslo. Estaba sentado en un banco con un colega y me fumé un porro. Y pasaban cosas malísimas, terroríficas. Muy malas, muy malas. Pues menos mal que no lo probaste porque si no, no hubiera más entrenado con nosotros. O sea, vaya sufrimiento la vida de porrita. Eso no está pagado. No te metas a porrita. Sigue con tu salud. Si hubiera dado mi primera clave al porro. Valor a ti. Tus amigos te pueden ayudar a salir. Sigue la vida. Si no empiezas, no tendrás que salir. Apuesta por una vida sana. Y así empieza a asomar la vida cuando apuestas por una vida sana. ¡Ayúdame la vida! ¡Que tengas la vida! ¡Que tengas la vida! Gracias por ver el video.